muy buenas a todos muchachos y muchachas bienvenidos al vídeo sobre la actualización del redmi note 9s con android 11 la versión MIUI 12.0.2 que bueno pues en este vídeo les voy a mostrar si trae algunos cambios algunas corrección de errores de la anterior versión si bueno pues se agregó algo nuevo si se corrigieron los bugs que tenía entonces bueno vamos a empezar con el vídeo pero antes de empezar quiero mandar un saludo enormemente a un suscriptor que me hizo el favor de prestarme su cuenta es ya ir esteban muchas gracias por prestarme tu cuenta como pueden ver aquí estuvimos ahí conversando después me pasó su cuenta para que yo pudiera probar esta nueva versión entonces ahora les voy a mostrar que la versión me llegó por vía ota pueden ver aquí muchas gracias ya ir por prestarme la cuenta algo que también les menciono es que no vayan a pedirle su cuenta porque no puede prestarse la todo mundo yo sé que ustedes quieren probar la versión pero pues no puede hacer eso porque pues tendría problemas con su cuenta de xiaomi entonces por favor no se la pidan porque bueno no se les va a poder prestar porque no es posible sería muchas molestias a este seguidor y bueno como pueden ver después de que inicié sesión con la cuenta que él me prestó me salió la actualización por vía ota como pueden ver aquí va a aparecer y pueden ver es está la 12.0.2 con android 11 tiene un peso aquí de 749 megas si vamos aquí las novedades pues nada más dice que el parche de seguridad de android se actualizó al abril 2021 y bueno está basado en android 11 y xiaomi cloud es nueva información de ubicación pues bueno información de apartados de xiaomi y pues entonces bueno voy a descargar esta rom la voy a estar probando vean son las 12 31 del día domingo ya por fin tengo tiempo para poder grabar estuve todo el día ocupado pero no importa con tal de hacer el vídeo así que deja tu like una vez y suscríbete por el esfuerzo que entre comillas hago no pero bueno bueno ahora sí voy a descargar la actualización no sé tengo a 48 de batería no sé si tenga que cargar el teléfono yo creo que lo voy a poner a cargar mientras se descarga la actualización vamos a dar la actualización como pueden ver también salió en bueno los grupos de telegram y bueno si quieren se las voy a dejar aquí en la descripción la descarga de modo zip para que le instalen manual ojo que también muchos me comentaron que ya les está llegando incluso hay perdón a personas que no son que no se registraron más bien a la beta de mi pilot entonces me han comentado muchos que no están registrados y que les llegó esta actualización por vía otra sea la misma que estoy mostrando en este vídeo entonces bueno probablemente xiaomi ya libera la actualización para todos los que tienen android 11 así que no se desesperen espéranse un poco y estoy seguro que les llegará porque muchos ya me comentaron que les está llegando la actualización y no están registrados no hicieron ningún tipo de registro entonces bueno lo que les menciono tengan un poco de paciencia por favor no le vayan a pedir la cuenta a este suscriptor porque no se los puede prestar y bueno podemos esperar a que se descargue la actualización no quiero ser tan largo porque bueno no tendría sentido pero bueno este ya y ahora sí ya me cayó vamos a esperar a que descargue y en cuanto termine la vamos a probar y bueno corte verán cuáles son los cambios y novedades de esta nueva versión así que bueno vamos a hacer un corte y ahora regreso y bueno pues como pueden ver pues ya tengo la versión instalada ya la estuve probando por algunas horas así que bueno les voy a mostrar cuáles son los cambios que encontré y bueno también algunos errores o bueno los bugs que son muy pocos ya prácticamente están eliminados entonces bueno al final también les voy a dar la conclusión si vale la pena instalar esta nueva versión o no también les recomiendo que pongan el vídeo en velocidad por 1.25 o 1.5 para que bueno sea más rápido así que bueno ahora sí pues vamos a ir con las novedades y bueno el primer cambio que es notable en esta nueva versión y es que para los que tengan la rom global pueden ver que los iconos del sistema que se cambiaron un poco por ejemplo el de galería de configuración y también todos los de las herramientas la calculadora reloj creo que estos iconos lo tienen la versión de europa pero si tienes la versión global te darás cuenta que si cambiaron los iconos o si aún tienes la versión anterior puedes ver que los iconos son diferentes a estos estos clásicos son nuevos son creo que los que tienen la versión de europa pero pueden ver que ya cambiaron la galería configuración y todos estos también el administrador de archivos como pueden ver ahora es así antes era diferente a ver si pues luego ustedes lo notan en su versión global anterior que tengan y bueno es el primer cambio pequeño que hay en este nuevo en esta nueva versión otro que noté es que en el limpiador que trae xiaomi pueden ver aquí se los voy a mostrar eliminar la hora la esta esferita como pueden ver es diferente la esfera y que marca sobre la eliminación vean que ahora se ve mucho más se ve mejor no se ve mejor estética estéticamente perdón y pues la verdad es que se ve más chido este este apartado del limpiador les digo este pues como que si fuera el que está analizando el espacio se ve más bonito la verdad es un cambio les digo son cambios muy pequeños como pueden ver bueno ahí está se está eliminando y bueno ese es otro cambio esos son dos cambios bueno como les digo son cambios insignificantes pero que ahí están o sea no es que sean muy de mucha importancia pero si los van a notar en el día a día y otro cambio que encontré también es en las selfies en la cámara que por cierto también el icono de la cámara se me había cambiado pero ahora que lo veo ya está de nuevo como antes pueden ver que ahí se ve igual se había cambiado igual al igual que los iconos de estos de galería y configuración pero no sé en qué momento se regresó a la versión normal pero en fin algo que no sé si no me di cuenta pero al menos en la versión anterior no notaba es que ahora puedes sacar fotos con la palma de tu mano pero solo las selfies entonces voy a voltear la cámara bueno voy a tapar mi cámara pues solamente mostrando la palma va a tomar la selfie esto no lo había notado verifiquen si en la versión 10 está esta opción pero al menos yo que recuerde no estaba y creo que es un cambio que está en esta nueva versión y pues bueno esos son los pequeños cambios como les digo cambios muy muy pequeños insignificantes podrían ser en este nuevo parche los iconos el limpiador y también lo de la cámara son son los pequeños cambios que encontré en esta nueva versión y si ustedes vieron a instalar una nueva versión y tienen otro cambio déjenme en los comentarios para verificar qué cambios ustedes pudieron encontrar ahora cuáles son los errores o los bugs que encontré en esta nueva versión pues de momento no he encontrado nuevos errores o sea que no que vaya un error que se me haya presentado en esta nueva versión pero si tengo que mencionar que cuando bueno cuando instale la nueva versión cuando lo actualice de hecho me quedé dormido y la actualización se hizo automática o sea como que se programó ya cuando desperté desbloqueé el teléfono y ya estaba actualizado pero me empezó a hacer un tipo como parpadeo que hacía como que el brillo se estuviera subiendo y bajando así algo así me estaba haciendo la pantalla entonces bueno me pareció muy extraño nada más tuve que reiniciar el teléfono y pues si quedó se arregló ya dejó de hacer este problema pero eso sí me llamó mucho la atención o sea cuando les digo desbloqueé el teléfono y ya se había actualizado de manera automática entonces bueno les recomiendo que si instalan esta versión lo actualicen en cuanto se descargue le den en reiniciar y actualizar no dejen que se actualice automática porque les digo me dio este problema que estaba como que siendo un tipo parpadeo más o menos así y pues este entonces nada más lo reinicie y se arregló este este bug todas las conexiones wifi bluetooth todas me funcionan muy bien la linterna hoy de hecho también hay una opción ahora que recuerdo que ésta está nuevo icono de modo trabajo que es como que silencia las notificaciones para que no te molesten como si estuvieras en el trabajo entonces bueno también es una pequeño un pequeña un pequeño agregado que está en esta nueva versión es el modo trabajo no sé si ustedes ya lo tuvieron igual en otras rom ya estaba esta versión pero al menos en la global yo no lo había visto y bueno el error o bus que bueno el bus que sigue presentando esta versión es el de la barra negra en los juegos o sea cuando estamos jugando un juego en el modo horizontal y después bajamos la barra esta de bueno el centro de control sigue sigue buggeando bueno voy a bajar aquí el volumen y se escucha se sigue huyendo el esta barra que se que se queda como en una barra negra he dicho lo voy a tratar de forzar vean pueden ver que ahí ya se ya se bugeó pueden ver que queda esta barra horrible que la verdad es molestas en los juegos pero pueden ver que este bug aún no se ha corregido ahí sigue entonces bueno si pensabas que ya habían corregido este error si te lo preguntabas pues no aquí sigue este maldito bug que la verdad a mí me molesta mucho es de él es de los pocos bugs que tuve y bueno pues me molestan el más molesto para mí bueno muchos también me comentaban que tenían problemas con las llamadas no sé que no se les escuchaba o que bueno no se les hacían las llamadas pero a mí desde la versión anterior de android pues no tengo ningún problema con las llamadas pero no he tenido problemas con llamadas desde la primera versión de android 11 entonces bueno si tienes algún tipo de problema en la versión de android la primera versión de android 11 te recomiendo que instales esta porque bueno tampoco he tenido problemas y ahora con el bug de las notificaciones ya saben que a veces las notificaciones las notificaciones como que se mezclaban entre todas bueno no recibido muchas notificaciones que mala suerte pero voy a regresar unos segundos y me voy a enviar varios mensajes para ver si sigue este bug o ya se arregló y bueno como pueden ver pues ya esperé que me llegaran algunas notificaciones y al parecer si está solucionado el error de que a veces se mezclaban las notificaciones falta que haga más pruebas que me lleguen muchas más notificaciones pero al parecer ya está arreglado este bueno entre comillas porque aquí por ejemplo sigue mezclando el de telegram en medio de los de whatsapp pero creo que si está corregido había un error antes que se mezclaba como si fuera el de telegram el de whatsapp y el de whatsapp el de telegram entonces bueno era una cosa muy rara y la verdad estaba feo pero al parecer si se corrigió algo que también tengo que mencionar es que la novedad de android 11 es que las notificaciones son separadas creo que estos muchos se confunden porque piensan que es un error que las notificaciones te las muestres separadas pero recuerden que esta es una novedad de android 11 en android 11 ahora la notificación es individual entonces pueden ver que así es como la manera correcta como debe de estar aunque yo bueno yo hubiera preferido que el de telegram esté hasta abajo primero los de whatsapp y después el de telegram pero creo que te van este te las va poniendo por el orden en que te fueron llegando entonces está bien está corregido no es un error que las notificaciones estén separadas es la novedad de android 11 probablemente no te gusta pero bueno es una novedad de android 11 y al parecer si está corregido bueno muchachos otro error también que me acaba de comentar el seguidor que me prestó la cuenta es que para ver la información como pueden ver antes cuando manteníamos presionado el icono nos mostraba algunas aquí en apartados de de opciones que era como de dividir pantalla información de la aplicación y no recuerdo cuáles otras dos eran pues ahora al intentar hacer esto sólo nos muestra la información de la aplicación como pueden ver no sé si esto sea un error lo más seguro es que si sea un error pueden ver que ahora sólo muestra la información de la aplicación ya no nos salen esas opciones que antes nos tenían que salir y vean que sólo nos muestra la opción de información de la aplicación y bueno supongo que este es un error por lo demás las ventanas flotantes por si se lo preguntaban también funcionan bien a ver déjenme abrir aquí sólo me muestra estas por ejemplo Facebook las ventanas flotantes funcionan bien sin problemas o sea las podemos mover las podemos agrandar o hacer más chicas sin problemas el cajón de aplicaciones también para los que utilizan el cajón launcher con el cajón de aplicaciones también funciona muy bien sólo es este bug que bueno pues acaba de comentar el suscriptor y pues bueno espero que sean no sé un cambio o pero lo más seguro es que si sea un problema como pueden ver para arreglar el el bug de los juegos pues lo más recomendable es que utilicen el centro de control antiguo que pueden ver en el centro de control utilicen el centro de control antiguo que es este como pueden ver que la verdad a mí me gusta más el nuevo y pues este pues si sigue sigo prefiriendo este a pesar de que tenga ese buque en los juegos también es estar jugándole bajar la cortina a cada rato para que se bugee también es como buscar el bug no es que te lo voy a mostrar solo y pues nada estos son los cambios y novedades que encontré en esta nueva versión son cambios muy pequeños probablemente se me escaparon algunos cambios que ustedes vieron o algún error pero les comento errores no he encontrado demasiado solo los son los mismos que había entonces bueno en conclusión pues ahí están cambio en los iconos en el modo limpiador el icono de la esfera esa que gira en la cámara tomar fotos con la palma de la mano eso no estoy seguro si ya estaba el modo este que pueden ver que está que es el modo trabajo y pues esos son los cambios los errores pues el bug de los juegos de la barra negra y nada más nada más ese es el único bug que encontré no tengo problemas de conexiones de conectividad ni nada todo funciona bien entonces bueno no quiero hacer el vídeo tan largo déjenme en sus comentarios que si me hizo falta algo porque seguramente si se me escapó alguna algún que otro cambio que hay en esta versión o algún problema que tenga perdónenme pero ando un poco apresurado porque bueno ya saben así claro la conclusión vale la pena instalar o no si tienes android 11 la primera versión 12.0.1 si vale la pena instalar esta nueva versión por lo que veo el rendimiento también está bien algo que me faltó mencionar también está bien lo veo muy similar a la anterior versión antes había como que un lagueo en la primera versión de android 11 aquí ya no pasa entonces si tienes android 11 la primera versión de android 11 actualiza esta si es que puedes actualiza esta que va un poco mejor y pues las notificaciones como pueden ver ya está arreglado ahí perdón a ver si baja las notificaciones ya están arregladas entonces bueno solo si tienes android 11 actualiza esta nueva versión si es recomendable y si tienes android 10 pues creo que no ni siquiera pueden actualizar y si pueden no lo hagan de momento porque es una beta aún entonces esperan la versión estable que faltan alguno que otro error por corregir pero bueno ya estamos cerca de la versión final eso sí se les puedo decir pero nada espero les haya gustado este vídeo entonces déjenme sus comentarios para ver qué cambios encuentran y nada pues muchas gracias a yair por prestarme su cuenta para poder instalar esta nueva versión probárselas y darle mis conclusiones así que nada espero les haya gustado este vídeo les digo muchas gracias por el suscriptor que me prestó su cuenta que no se lo vayan a pedir porque no se los va a poder prestar y nada ahora sí ya me callo porque este vídeo ya está muy largo y nada nos vemos en el próximo adiós